Vamos ahora con el sistema de las Rankeds de Barbaro Veo muchísima gente que se queja porque, tío, el sistema sube muy rápido, baja muy rápido Entonces he intentado resumir lo que considero que son los principales problemas de las Rankeds O yo no voy a decir problemas porque a mí todos no me parecen problemas, ¿vale? Me parece que son los puntos polémicos, ¿vale? Y los he resumido aquí Y por esto tenemos las características o principios especiales del sistema de Rankeds Vamos a empezar primero con los principales puntos polémicos del sistema de Rankeds Y luego vamos a las características, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que la gente se suele quejar? Tenemos principales puntos problemáticos o problemas Variación de los rangos La gente se queja de que hay subidas y bajadas muy abruptas La puntuación por partida Eso es otra cosa que a la gente le chirría Le chirría que haya importancia de los frags y de la puntuación del combate Y la influencia del rol que ejerces en tu puntuación de combate Luego tendríamos los emparejamientos conjuntos de solo queue y premades ¿Vale? Esto, evidentemente, creo que a nadie le gusta esto Pero también hay una explicación y luego hablaremos sobre ellos Y luego otro que se han quejado No he visto a mucha gente quejarse, pero para mí esto es gravísimo Los ban de cuenta no tienen un efecto retroactivo sobre el hilo de las partidas Es decir, si yo me enfrento a tres hackers y le banean Yo no recupero ese hilo ¿Entendéis? Con lo cual, al fin y al cabo, eso es una putada que te cagas Y luego estaría la falta de información No hay una representación numérica del elo Hay que diferenciar estos problemas ¿Vale? Hay que diferenciar los que se tienen que asumir Y los que se pueden arreglar Para mí hay muchos que, teniendo en cuenta lo que quiere lograr el sistema Se tienen que asumir por cojones Porque a lo que renunciaríamos si lo corregimos Es mucho peor de lo que estamos perdiendo realmente Y también hay que distinguir aquellos que da una solución Que igual es un poco, no diría mediocre Pero que sí que se puede mejorar Me gusta A veces se juega con mucha diferencia de rangos Las características y los principios especiales del sistema de Rankeds ¿Qué es lo que pretende Valorant cuando hace un sistema? El primero es Queremos garantizar la satisfacción del iniciado Queremos mejorar la experiencia del nuevo jugador Les voy a poner dos ejemplos de cuál es la principal frustración Para hacer un reclamo a los nuevos usuarios ¿Vale? ¿Qué pasa en el counter? Los voy a aplicar con el counter Son los rangos del Valorant Lo sé, pero lo utilizo con el counter La cosa es que yo a Gazpa le dije Tío, juega al counter Y al tío le gustaba los uts Y dijo, vale, voy a jugar al counter Entonces él se metió al counter y me dijo Me han metido en bronce ¿Vale? Entonces él empezó a meterse en bronce y a jugar Y de repente me decía Tío, no voy a jugar más al counter Me lo dijo a los dos días Y le dije, ¿por qué? Y dice, tío, porque me encuentro gente Que me mata a través de las paredes En plan, es insta mocha Yo no sé si es por hackers O porque realmente es gente que, no sé Que están haciendo smurf O vete tú a saber ¿Sabes? Entonces él, básicamente, lo que le pasó Es que Gazpa venía de un nuevo al counter Y Gazpa se fue por la misma puerta Por la que había entrado ¿Por qué le sucedió esto? Porque el juego no es friendly Para la gente que entra de nuevo Y al final Cuando tú no haces un juego friendly Para la gente que entra de nuevo Estás condenado a aquella las mismas 20 ranas En el estanque Lo que le pasaba a Gazpa Básicamente es que entraba En oro 3 ¿Vale? Esto es oro O no sé qué coño es esto Es oro Y decía, bueno, vale, tal Y de repente se encontraba a Oscar Smurfeando ¿Y qué es lo que pasaba? Mirad lo que pasaba Y aquí vais a entender mucho De por lo que decís Hostia, os va a explotar el cerebro A algunos ¿Vale? Oscar se enfrentaba O sea, Gazpa Se enfrentaba a Oscar Y Oscar le barrió Le estompeó Le metió 50-60 frags en una partida Y dijo Gazpa Dios mío Se me han quitado las ganas de jugar Pero voy a jugar otra La principal diferencia Entre el sistema de elo De Counter Strike Y de Radiant O de Valorant Perdón Es que Cuando él llega a su siguiente partida ¿Vale? Él a lo mejor Ha perdido un poquito de elo Pero lo que hace el sistema de CSGO Es que Este ha subido un poquito de elo No sube mucho En función de su rendimiento individual Con lo cual En la próxima partida Seguramente Se encuentre Al mismo jugador A Oscar dándole por culo E incluso si me apuras En la siguiente partida Se encuentra a Oscar Aún Que le está dando por culo Muy jarto A la tercera partida Gazpa dice Tío Lo siento mucho Este no es mi juego Y se pira ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede en el Radiant? Que lo han hecho con muchísima inteligencia Es que En rangos bajos Porque esto lo dicen ellos En rangos bajos El performance individual Se tiene muy en cuenta Con lo cual En el momento En el que tienen a un pibe Que como Oscar Se hace 70 frags Lo que hace es esto Es Le ponen aquí ¿Vale? Le ponen a este Le bajan Pero a este Le suben mucho Y de hecho Por eso hay veces Que suben Dos o tres rangos Dos o tres Categorías Como queráis llamarlo He visto auténticas salvajadas Fijaos Y ya empiezo a explicar Otra cosa Que os va a pasar Mirad Está aquí Fulanito Y Marquitos ¿Vale? Fulanito Y Marquitos Y también Pedrito Por aquí Los tres Está quedando en diamante ¿Vale? Y de repente Este Oscar Que el sistema Ha visto que jugaba en oro Y decía Hostia puta Aquí no te puedo dejar Ni de coña Porque vas a joder La experiencia de Gazpa Entonces lo que hace el sistema Es decir Te tengo que promocionar ¿Pero dónde te promociono? Te meto directamente en Radiant Te meto en Valorant Tiene que hacerlo de una manera justa Pero también no puede Joder la experiencia De otros usuarios Entonces ¿Qué es lo que hace? Que el sistema Muchas veces Cuando quiere hacer una promoción O creo que cuando quiere hacer Una promoción Dice a este Vale Estoy por meterte Entre Platino 3 O sea Platino Y entre Y entre Immortal No sé dónde te voy a meter Por ahora Para mí No eres oro Te voy a meter mínimo platino Y ahora sé Que estás por aquí Entonces En este rango de partidas Te voy a meter ¿Vale? Te voy a meter Yo creo que estás más por aquí Así que te voy a intentar meter por aquí Y si realmente estás por aquí Te voy a meter una partida aquí random Uff Mira Déjalo un hueco tío No seas egoísta Te voy a meter aquí una partida rango Con este rango visual Porque el rango visual Aún no ha ganado Lo que está haciendo es como una partida de promoción Para que el sistema vea si realmente Vale lo que vale Pero ya te digo Esto no es 100% que funcione así Yo lo dije desde el principio De mi momento que iba así Y cada vez van diciendo más cosas Y veo viendo más cosas Que creo totalmente que es muy Si no es así Muy parecido a esto ¿Vale? Bueno Sigo Oscar Le puntúan aquí Con lo cual muchas veces te parece Dices Coño ¿Por qué? ¿Por qué hay un platino jugando con diamantes? ¿Por qué un diamante 2 Tiene que jugar con platino 1? Claro Primero Bien Porque O bien es un platino 1 Que es falso Porque su numerito Está más alto aún O está oscilando entre esto y esto Y el sistema no sabe dónde meterle Con lo cual está mostrando un resultado Que no es de platino 3 Porque Claro Si el sistema te lo mete aquí Es porque en su rango Está humillando Entonces no lo quiere en su rango Y te lo está expulsando Y te lo está viendo tal Y de hecho muchas veces veréis Cuando veis a un pavo Que es muy bajo de vuestro elo Pensaréis Joder Este tío no es tan malo Para ser el rango que tiene Pues es porque es uno de estos tíos Que está como en promoción Digamos ¿Vale? Y ahí tenéis la respuesta De por qué se sube y se baja Tan rápido Cuando un tío realmente Realmente es bueno Luego tenemos otra cosa Otro principio Que es Reducción del boost Se intenta reducir Los efectos Del boosting ¿Vale? ¿Por qué sucede esto? Os voy a explicar Por qué Esto Ya habéis visto Que aquí ¿Vale? El primer punto Está desafiando A lo de La variación de los rangos Subidas y bajadas a brutas ¿Veis? Que ya Una cosa de la que Es una de las cosas maravillosas Del sistema Tiene un reverso negativo Pero que a mí me parece Más que justificado Prefiero que haya Subidas y bajadas a brutas A que Estemos jodiendo con las smurfs A gente que se inicia en el juego ¿Entendéis la lógica? Pues esto vais a ver Que a medida que explicamos esto Todo esto se explica Y cae por su propio peso Reducción del boost Se intenta reducir Los efectos del boosting ¿Vale? Imaginaos Que yo tengo a Oscar Que es un jugador Que es Yo Yo le denominaría Como radian ¿Vale? Y además es un radian De los tochos 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 ¿Vale? O sea uno de esos radians Que nadie se quiere encontrar ¿Vale? O sea no un simple radian El radian Lo vamos a llevar ¿Vale? Y Hay cuatro amiguitos Que son muy listos Y dicen Coño Vamos a Vamos a Subirnos a los hombros De Oscar Y vamos a ir Desde Aquí ¿Vale? Desde platino Desde plata Ah vamos a llegar A lo mejor a radian No llegamos Pero oye Igual nos colocas aquí En inmortal Entonces créate una cuenta Que nos vas a boostear ¿Vale? ¿Pero qué es lo que sucede Muy astutamente Hace el sistema El sistema Tiene un sistema implícito Que es la reducción Del boost Y lo que pasa Y lo que pasa Es que estos juegan Una partida En su rango Y vamos Estos Todos son silver Pero Extrañamente Oscar Es un radian Y el sistema Ve una partida Y se gana 13-1 Pero en esa partida 13-1 Oscar Ha quedado 50 frags Lo que hace el sistema Es Hostia Este tío Ha hecho 50 frags Le voy a subir mucho Pum En el obús Que os he dicho Pero estos Como no ha visto Que ha hecho muchos frags Dice Bueno Le subo poquito Le subo aquí Pum ¿Vale? Ha subido Uno ha subido Y este dice Ah yo he subido Vosotros no Y se ríe del resto De sus amigos ¿Vale? Pero este ha avanzado mucho Estos aún pueden seguir jugando ¿Vale? Y entonces Vuelven a jugar otra partida Y vuelven a ganar Lo que vuelve a suceder Es Ya lo estaréis entendiendo Que este sube aquí Y estos Empiezan a subir aquí Y llega un momento En el que este Ya no puede jugar con este Y se les acaba El puto chollo A la tercera partida ¿Entendéis el sistema? ¿A qué es ingenioso? Con esto estoy de acuerdo Que hay una importancia De los frags De puntuación de combate Me parece correcto Sobre todo en este sitio Que es donde Lo tienen muy claro Pero también Me parece Que esto Deberían remediarlo Pues lo que deberían hacer Es que todos los personajes Al tirar sus skills Con éxito O que aportaran algo Estarían generando Puntuación de combate Imaginaos que Gazpa Que estaba llorando Estaba triste Estaba en Mil puntos ¿Vale? Gazpa Tiene Ha jugado En este nuevo sistema Al principio del alfa ¿Vale? Del alfa Ha jugado Al Valorant Y estaba en mil puntos Pero imaginar Que esto es el primer día ¿Vale? El primer día Miswell empieza aquí Empieza a famear Pum 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 Y empieza a subir por aquí Y Gazpa Se queda en mil puntos Dice bueno Yo he llegado a silver Creo que es esto Me quedo aquí Voy a dejar dos días sin jugar O un día sin jugar No juego un día ¿Vale? Y de repente Miswell El día ese Que se da la maratón Empieza a subir Y se hace radent Juega más partidas Y sube a seis mil O a siete mil Pongamos un ejemplo ¿Vale? De repente Miswell Que está en ocho mil Ha tirado el rango de radent Hacia arriba Y por ende Todos los rangos Se han desplazado ¿Vale? Entonces llega este señor Que ha jugado poco Pero jugó antes de ayer Y de repente Él en su pantalla Le sale Que es silver ¿Vale? Que es silver ¿Vale? Que es silver A él en su ordenador Le aparece que es silver Y ahora vais a decir Hostia Ahora entiendan los de Riot Que cabrones Pero es que es lo lógico Lo que están haciendo Este es silver ¿Vale? Y él en su pantalla Llega a su casa Tranquilamente Dice bueno Voy a jugar el tercer día Jugué antes de ayer Me quedé en silver Vamos a jugar chavales Entonces él se encuentra A jugar una partida Dice hostia Soy silver Sigo siendo silver El sistema ahora mismo Podría decirle Eeeh Chaval Desde que te has desconectado Han habido nuevas Y es que ya no eres silver Eres De hecho Eres hierro Porque el nivel De referencia Ha subido Pero Gazpa ¿Qué pensaría? Gazpa pensaría Tío No he dejado El juego He dejado de jugar En un día Y me han bajado Este sistema Es una puta mierda Porque si no juego Pierdo rango ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que pensaría Gazpa? ¿Y qué haría Gazpa? No juego más Porque me obliga a jugar Todos los putos días Al juego de mierda este Y se iría del juego Entonces lo que hace Riot Muy inteligentemente Es tío No voy a desquiciarle Y voy a decirle A este tío Que es silver Y solo cuando pierda Le voy a meter la canaleta De oye Te he bajado Y por cierto No eres silver Eres hierro El sistema está planteado Con que solo te quita rango Si pierdes Para no desesperar al jugador Pero una cosa es el rango real Que tiene el jugador Y otra cosa Es el rango Que le sale a él en pantalla Porque como los rangos se actualizan A lo mejor este pobre hombre Está en mil ¿Vale? Está en mil ¿Vale? Y dice He ganado una partida Y se mueve ¡Pum! De joder No subo No subo Empieza a ganar partidas Pero si no subo ¿Pero por qué no subo? Joder No subo Realmente ahora si perdiera Seguramente le diría que ha bajado Y todo ¿Vale? No subo No subo ¡Ah! He subido Y aquí sube a plata 2 Y te dice Tío llevo 7 partidas ganando Y es que Ahora he subido Pero he tenido que ganar 7 ¿Entendéis? Y de repente baja, pierde una y dice ¡Oh! Soy bronce O lo que sea ¿Entendéis el problema que plantea este sistema? Pero es lo que se tiene que hacer Para mí ¿Cuáles son los principales problemas que hay ahora mismo en el rango? O sea, en el Valorant Vamos a ir por partes Variación de los rangos subidas y bajadas abruptas A mí no me parece un problema Es decir, entiendo que es un problema Pero lo que se intenta evitar Me parece mucho Un bien Mucho más a proteger Que de que suba y baje muy rápido Así que eso A mí no me parece un problema Porque prefiero esto a lo otro ¿Vale? Vamos por ahí Puntuación por partida Aquí sí me parece que hay algunos problemas Importancia de los frags en puntuación de combate No me parece que sea un problema esto Porque los frags se tienen más en cuenta aquí Pero no ya en rangos altos Lo que sí me parece que es un problema Es la influencia del rol que ejerces en tu puntuación de combate Creo que este sistema lo tienen que modificar Por lo cuanto Primera modificación y propuesta que yo haría Es establecer un sistema de puntuación de combate En el que sí tengan que ver En cuenta las skills de todos los personajes Incluido las pasivas Luego, siguiente problema Emparejamientos conjuntos de solo queue o primates Esto sí que me parece un problema Y esto, el por qué lo hacen ahora Es porque si ahora mismo ya están teniendo problemas Para emparejar Y están teniendo problemas Por el hecho de que hay mucha gente Que llega a 5000 y deja de jugar Si este tío deja de jugar y no está en cola Y estos están por 8000 o 9000 Te encuentras el problema De que no encuentra a nadie cerca Y no puede jugar con nadie La gente en rara Entonces, este sistema Esto no lo pueden hacer Lo de emparejar conjuntos con solo queue y primates Porque los primates nunca encontrarían a gente con la que jugar Y menos ahora Que es Que es Que la gente está stackeando Y hace el rich and decay Entonces, ahora cuando obliguen a ganar 9 partidas Las colas tendrán más fluidez Y por ende Creo que en cuanto vean que las colas tienen más fluidez Cambiarán esto Van de cuentas No tiene efecto datativo Ya he dicho que esto en una situación idílica Moraría Pero que entiendo que tiene muchos problemas Genera muchos problemas Así que no Falta de información No hay representación numérica De el elo Esto Va muy en consecuencia Con esto ¿Vale? Ahora Fijaos que pasaría Si a la gente Le dices Que le va a salir un número De lo que gana Y lo que no gana Imaginaos que yo Le muestro a este pibe Le muestro a este pibe Que en este Aquí Al principio de la beta Este hombrecillo Llega Le vamos a llamar Cazpa Le quiero mucho Es colega mío Llega a 1000 de elo ¿Vale? Y está en la beta El primer día de la beta Él llega a silver Y dice Tío estoy encantado de la vida Voy a dejar de jugar Al menos un día Me lo merezco Llega a silver Y me lo merezco ¿Vale? Y él ve Que tiene 1000 puntos ganados Y dice Vale En 1000 puntos Te dan el elo ¿Vale? O sea te dan el este ¿Qué es lo que pasaría? Lo que pasaría Es que de repente Un día deja de jugar Y te encuentras a Misswell Que empieza a jugar Todo el mundo jugando Todos los putos viciados Y el elo medio Del rango de Valorant Empieza a subir Estrepitosamente Y se queda por ejemplo En 7000 Por ende Arrastra Arrastra A todos Los que están Detrás De repente llega A gazpa El día siguiente Y ya el farmeo Está en 7000 Te digo Estos números son inventados Se encuentra Con que llega este día Y el tío quiere jugar El buen hombre quiere jugar Y dice Tío No sé que sucede Pero Tengo 1000 de elo Y estoy en este rango O sea yo estoy en este rango Pero resulta que no está en ese rango Entonces aquí ya nos encontramos En el primer problema Le vas a informar a la gente De que El rango O sea Que puntuación se requiere Para cada rango No le puedes decir a la gente Que a partir de 1500 Hay un rango No sé en el lol Como se hace Pero eso no se le informa Porque Les volverías locos O sea Y no les podrías O sea tendrías que decirles Chicos esta semana Hoy el rango de silver Se consigue con 1500 puntos Y mañana Con 1700 Porque la gente va farmeando elo Con lo cual Lo que hacen la gente O sea los sistemas de elos Es no cerrar Las clasificaciones Como pasa en Faceit Porque en Faceit Recordemos En el CSGO Faceit Cuando tú llegas a 2000 Eres nivel 10 Vamos a seguir Mezcla Falta de información No representación numérica Del elo Insisto Creo que No te tienen que informar De la puntuación que tienes Pero que sí que creo Que deberían informarte De cuántos puntos Estás ganando Y cuántos puntos Estás perdiendo Eso sí creo que deberían hacerlo Pero no creo que deberían informarte En todo momento De la puntuación que tienes Ni de cuánto vas a necesitar Para alcanzar un cierto rango Porque como hemos visto Los rangos son volubles Y dependen Del farmeo De puntos de elo Con lo cual Esto a mí es algo Que no me preocupa Y no me parece que esté mal Va muy en consecuencia En congruencia Con todo lo que intentan buscar Y finalmente La mezcla de rangos Que tampoco me parece mal Porque ya os he explicado Que la mezcla de rangos Obedece A la satisfacción Del iniciado Y a la reducción del boost El hecho cuando Oscar Se pasea una partida Le promocionan tres rangos Porque el sistema Cree que está por aquí Por tanto a veces Te encuentras en situaciones Muy raras Pero es porque un tío Aunque pongo que es Platino 3 El sistema Lo está considerando Como un inmortal ¿Vale? Y con esto chapo Ahora mi pregunta es ¿Se ha entendido? Y ahora mi pregunta es ¿A que ya no está tan claro Que el sistema está mal?